a conteos profundos. Franco conecta un elevado peligroso hacia la raya por el jardín izquierdo. La bola picó buena. Triunfel va a dar la vuelta al cuadro y va a anotar. Ángel Franco con un doble impulsador a la esquinita del jardín izquierdo y las águilas toman el comando del partido. Gatorade, la bebida deportiva preferida de águilas y vainas. Con Gatorade llegas más lejos. Le pegó fuerte a la pelota, tan fuerte como alivió extra fuerte que te da 12 horas de alivio contra el dolor. Alivión, alivia el dolor, Luigi Sánchez. Y el temor que había a propósito de los freaks que yo siempre he hablado que no se le dan a las ailes, que esa bola se metiera al territorio. Pero veo que hay como una valla ahí que no existía antes. Mira, la bola se mantuvo en territorio bueno, no se fue al territorio muerto. Hubiese sido doble por regla y de volver a tercera a Triunfel. Listo el lanzamiento. Bueno, aquí viene la tienda con él y una línea de hit al rifle. Fue muy bien triunfal con dos sábados para remuncar. Ese fue un batazo de Hit Pepsi. Haz tu mejor jugada. Pepsi vive hoy. Planifica tu próxima jugada. Visita impulsapopular.com Portal de contenidos desarrollado especialmente para las pymes. Banco Popular a tu lado siempre. Bueno, el picheo afuera lo manejó perfecto. Y encontró el hueco también el diseño otra vez. La primera vez fue Alcántara. Ahora fue Triunfel. Remolcando carrera el juego. Dos por cero. Adelante, Rubel. Anderson en el ante. Bateador perece. En el bosque de la derecha. Está sacando batazo grande a lo profundo. Lo va buscando el guardabosque. La bola, el guardabosque. La bola, el guardabosque. La bola va contra la pared. Va doblando por tercera. El corredor de segunda. Va hasta la intermedia. El corredor bateador. Y las estrellas tienen otra vuelta más. Con doble remolcador de Junior Lake. Celebra cada jugada compartiendo una Coca-Cola con tu equipo rival. En temporada de pelota destapa la felicidad. Mira, creo que está doblando muy corto Ford. Un hombre que tiene poder como es Junior Lake. Y ya tenía un cuadrangular frente al equipo de las estrellas orientales. En el partido anterior. Un cuadrangular que le conectó. Que conectó. Aunque los orientales perdieron. Aunque las estrellas perdieron ese partido. Y aquí conecta doble remolcador de una carrera. Partido dos a cero. Y lleva hasta tercera base a Gustavo Núñez. Y Cueral 100% carne de res. Ya le comunicó a la gerencia que no iría a Puerto Rico. Bueno, batazo profundo. Profundo. Le dio la espalda. Le dio la espalda. En lo más alto de presidente. El bombardero del Jaya. Llegó Mejía. Se fue para la calle. Qué clase de batazo allá en la D de presidente. En la P. Ay, ay, ay. Qué clase de batazo, amigos, compañeros. Una por cero el partido. Landito Méndez te entrego casi, casi. El de Carlos Pereira. No aguanto, no aguanto más. Es el jugador con más cuadrangulares. Desde que llegó a los gigantes 2011. Se convirtió en el líder de ese año con 11 jorrones. Esta temporada conversábamos con él antes del partido. Y nos decía que estaba haciendo algo, Iván, incorrecto. Sin darse cuenta. Y había cambiado un poco su mecánica. Y que Julio Bruno estaba trabajando extra con él. Y no lo decimos por el jorron. El comentario viene porque él ha querido trabajar y mejorar. El jorron de Carlos Peguero se iba hasta en Japón, Omar. Bueno, y el Mario Ortega. En el Tokyo Dung. Wow. El Mario Ortega no se ha enterado por la P de presidente. Por la banda. Rolado por el medio del terreno. La bola sigue de hit. Ya anotó el hombre de tercera. Viene para la goma el de segunda. Y anotó fácil, Casillas. Hit Coca-Cola para Francisco Peguero. Remolcador de dos carreras. Y los gigantes ahora ganan dos por una. Así que aprovechan los gigantes. El error de Francisco Contreras. Para tomar la ventaja con este hit. El remolcador de Francisco Peguero. Miren la repetición de la sirena. Le tiró el guante. Quedan los pimenteles. El guante quedó inclusive en zona FAO. Por el lado de tercera. Y un tiro ya innecesario a la goma de Rosario. Porque no iba a sacar a Casillas en el home play. Así que responde Peguero. Y los gigantes ahora están ganando dos por una. Cuarto bate y jardinero derecho. Moisés Sierra. Y solamente un out. Batazo de hit por el medio. Allá está doblando de tercera para la goma. Leic. Viene el disparo. Viene el corredor de cabeza. Seis en la goma. Se movió hasta la tercera base. Junior Lake. El hombre que anotó fue Elian Herrera. Responde Cano con este hit Coca-Cola. Comparte una Coca-Cola con Juan. Aunque te dé cuerda cuando pierdas. Mándale mensajes con el hashtag querido rival. En temporada de pelota destapa la felicidad. Coca-Cola. Buen tiro de Juan Carlos Pérez a la goma. Pero buen corring ahí de Elian Herrera. Y responde una vez más. Es la cuarta carrera empujada ya para Robinson Cano. Así es que se fue a tercera Junior Lake. En primera está Cano. Ahí vemos a Elian Herrera cuando viene para la goma. De cabeza. ¡Viva!